Gobernantes optaron por ignorar la desigualdad que se vive en México. Microempresario endeudado por aceptar apoyo del gobierno. Hay más personas en situación de pobreza. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. Iniciar el ciclo escolar en plena pandemia ha demostrado que los gobernantes optaron por ignorar la desigualdad que se vive en México. Tal es el caso de una mamá de Iztacalco, quien al no tener las oportunidades económicas para dejar de laborar, tiene que seguir buscando obtener recursos, como franelera en calles de Iztacalco, mientras se encarga de apoyar a sus hijos en sus estudios. La joven aprovechó que en donde trabaja hay puntos de internet de acceso gratuito, para poder poner las clases en línea a sus hijos. Otro caso fue el de la profesora, que envió un mensaje a las autoridades pidiendo se cancele el ciclo escolar. Esto, ya que ella es testigo de lo complicado que es para muchos menores tomar clases como se debe o se espera que se esté haciendo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en apoyo a la economía de los mexicanos, entregó créditos a la palabra a microempresarios y personas con pequeños negocios, que se vieron afectados durante la pandemia. No obstante, estos apoyos solo fueron créditos que en realidad significaban deuda para los mexicanos en plena crisis económica. Tal es el caso de Enrique Armando Holguín Bravo, quien mediante una publicación en Twitter aseguró que su empresa recibió el apoyo de $25,000 pesos para pagar el IMSS de sus trabajadores y una vez que pagó, tuvo que despedir a la mitad de los empleados. Este martes, el colaborador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, aseveró que en México se pasó de un 39% de la población en pobreza, porcentaje con el que llegó AMLO a la presidencia, a un total de 49%. Lo anterior se traduce en que actualmente 61.465.000 personas carecen de un ingreso laboral suficiente para comer. Estoy de acuerdo con datos del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, que realiza Coneval. Ponte el día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contrapeso C. No olvides suscribirte y activar la campanita. Te dejamos todas las fuentes de información en la cajita de descripción.